...porque un día aquí a mi compa, el de la guitarra, le pasó la siguiente historia. ¡Un día! Caminando por la calle, se la encontró a ella. ¿Y saben qué? No le pasó nada. No sintió nada y dijo un hombre, un hecho, y no pide perdón. Tú fuiste la culpable que este amor, fuiste el que destruyó. Fuiste el que lastimó mi corazón, y me dejaste solo así de sanidad. Por favor, por favor, no me flores. Por favor, no me flores. Un hombre, un hombre no llora, y no pide perdón. No pide perdón, no me amaba. Solo tú, solo tú hiciste el interés, que lo hiciste. Solo tú hiciste el interés, que lo hiciste. Pero no, no lo conseguiste. ¡Un hombre, un hombre no llora, y no pide perdón. Un hombre, un hombre y no pide perdón. Tú fuiste la culpable que este amor se ha acabado. Fuiste la que destruyó la verdad. Fuiste la que lastimó mi corazón. y me dejaste solo en esa herida Terefona 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 que en vivo mi corazón y entre me dejas de estar solo sin sanidad en vivo mi corazón no abierto lo eres Te tengo ahora, la letra está fuera Y no te voy a llorar, quiero llorar Yo sé, si me oyes, que no me ve Y si me ve, que no me ve Y suena manito de arriba